¡Suscríbete al canal! ¿Novia te tienen prohibido tener? No, no, no. Eso no. Novio sí, porque mi papá es como pobre. Pero o sea, tú entras a la sala de tu casa y hay una lista de cosas. Aquí no, así como en el salón de clases. No pararse, no platicar. No fumarás. No le picás el culo a tu compañero adelante. No le vas a meter así... ...pólicas de papel en la rayita. Pero cuando estábamos adolescentes, a mi carnal se le ocurrió perforarse la lengua, güey. Entonces el pendejo creía que mi papá no se iba a dar cuenta, güey. Sí, güey. O sea, hablaba como Hugo, güey. Y mi mamá, este cabrón así habla. No, güey. Hugo se perforó la... ...la... ...la grita de morro. Hugo fue una mala perforación. Que quedó así. Negligencia del... Vayan con su ginecólogo. Entonces, güey, mi mamá se dio cuenta, obviamente. Le dijo, ¿qué traes ahí en la boca? O sea, ¿por qué no hablas? Porque el pendejo se la pasaba. ¿Mmm? 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 ¿Estoy guardando el humo de la mota, man? Es mota. Ruego aquí pura... Entonces, este, pues ya le tuvo que decir, no, pues ¿sabes qué? Me perforé. Ah, güey. Yo no te voy a decir nada. Retuliza a tu papá. Y en la noche, güey. Cuando las estrellas saben, yo pienso en ti, mi amor. ¿Cómo, mamá? Es que si yo, esa se entró bien, güey. Mi cabeza no sale. Tú chida, tú chida, tú chida. Ya, pero ya, perro, ya. Bueno. El nobre chinga tu mano. En la noche, güey. Este, pues ya, mi papá del jale, mi mamá le dijo, güey, que ven, dile a tu papá. Y al chile, pues mi papá, o sea, nosotros, bueno, a lo mejor ahí ninguno sabe, pero nosotros... O sea, al menos nosotros, porque yo sé que hay personas que a lo mejor... Los sentidos protegidos por nuestro padre. No, 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 güey. O sea, lo vemos como una persona que... Autoridad, es autoridad. Sí, ponle. Sí, señor. Sí, güey, así, así, así. Entonces, pues mi canal estaba bien culo. Y yo en la sala, güey, viendo nada más el desmadre, le digo, ¿qué traes ahí en la lengua? Tuvo unas palomitas, güey. Nada, así. Nada, nada. Nada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas como Hugo? ¿Eh? No, pero no hablaba tu carnal, no, nada más. Aprendió lenguaje y dice, y llegué yo, y dos palabras. Caras y gestos. Y ya le dice, este... Le dice, mándale, sáquenle la lengua. Es una grosería. Tacarle la lengua a mi papá. Y también estaba prohibido ahí, entonces... Por cualquiera de los dos lados le iban a chingar, güey. A ver, a mí te sustraba lenguas, güey. Y ya saca la lengua a mi carnal, güey. Y le ve el pinche piercing a mi papá y le dice, quítate eso, te lo quito yo con las manos ahorita. Como que con los pies. También. Con la boca. Y tu hermano lo hace así. Venga a hacer algo, güey. No, me da risa. Venga a hacer un puto. Me da risa un capítulo de Malcom en donde le dicen a Francis de que, eh, no puedes, no puedes, le dice Lois, no puedes traer esta perforación. Y al día siguiente se levanta con un putazo de perforaciones. Y me dio risa nomás contarlo, va. Bueno, el caso, güey, es que pues obviamente mi canal quedó traumado con eso. Porque, pues, tío, mi papá sí es de las personas. No es un ogro, güey. No es regañón ni nada. Pero pues obviamente siempre nos ha inculcado. Si fuera un ogro tendría capas, ¿no? Como las cebollas. Como las cebollas. Ah. Ah. Referencias aquí de cosas de... De chef. De chef. No me va a dar el chef. Este, y sí, güey, o sea, mi canal se lo tuvo que quitar a la verga. Y no creo que le hayan quedado. ¿Cuántos años tenía tu hermano cuando se puso el perforo? No, güey, yo creo. ¿Y tú tenías cuántos? Como once. Más o menos. Y fue un ejemplo y te dijiste, mi puta de vida, me voy a... No, 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 no. Y hasta ahorita, güey, o sea, mi papá nos tiene prohibido, por llamarlo de una forma, güey. Bajar de peso. Ustedes no pueden bajar de peso. Háganle como quieran. Ahora entiendo, ahora entiendo. Ahí estándares. Se rió la gente del chavo. Un saludo para la chapiza. No. No mames. Aquí está. Porque acá fue donde nos puso la vida. Ay, bueno, pues fue un honor trabajar con ustedes. Para el caso, güey. Ya está despuntando nuestra carrera hacia el cielo. Sí, ya valió. Esto va a ser un antes y un después en el popó que es esta frase que acaba de aventar. Pero pues sí, un saludo. ¡Chanfle! ¿Cuánta gente de la revista de Chavo del Ocho ya se hubiera muerto a la verga? A la mayoría. No, todos. Todos, güey. O sea, no habrá morrillos ahí que ahorita tengan 70 años. Puede ser, güey. ¿No? Debe ser un gran... Pero ya el COVID yo creo que ya está haciendo de las suyas. Exactamente. Con ellos. Sí. El caso, güey, es que ahorita pues sí tenemos prohibido, aparte de bajar de peso, los tatuajes y los piercings, güey. O sea, aún que tus hermanos ya tienen 30 años, güey, no pueden tatuarse. Nunca. Digo, aparte tú, a ti no se te vería, güey. Ni a ellos. O sea, tú te puedes tatuar aquí y ya no se va a ver. Ah, pues te rasuran, güey. Pues no mames. Pues sí, pues te va a crecer muchísimo. En el tatuaje. No, porque... Güey, quizás me quedas como un pendejo y el pendejo... Es que él piensa que en el tatuaje ya no crecen. No, pues se tatúan y ya no crecen, güey. Como verga, sí. Claro que sí, güey. Claro que sí crecen. Bueno, el caso sí es eso, güey. Ya. Y ya. Güey, yo una vez... Así son las reglas de mi casa. Yo una vez llegué con el pelo pintado rojo a mi casa, güey. Pero te lo pintaste, o sea, real. Porque ya ves que había... No, güey. Yo recuerdo que... No, güey. Escúchame, mentiras. Había un gel, güey, que te pintaba... El spray, el spray. O spray que te pintaba el pelo, pero con la bañada se quitaba, güey. Ajá. No se bañaba el pelo. No, acá sí, güey. Sí era de esos, pero no se bañaba, güey. Entonces no se quitaba. ¿Cómo se dice? Cuando te decoloras el cabello y luego me lo pintaban de rojo porque estaba en un equipo y llegamos a una final. Y te decían el diablo. No. No, me decían el prieto. Eso no decían. No, no. Solo soy yo igual, güey. Soy yo igual. Sí. El güero. Este, y me pinté el pelo de rojo con ellos. Llegamos a la final. Perdimos. Y me acuerdo que llegué, güey. De la cañada. O sea, todo el día que perdiste, se metió una berguiza a tu capa. Llegué y vi a mi mamá y me vio a los ojos. Y yo la vi. O sea, no me dijo nada, pero yo en sus ojos vi la tristeza. La decepción. La decepción, güey. De ver a su hijo con el pelo rojo. Prieto. Parecía un pulparindo, no sé. Algo así en rat. Y perdió. Un tamarindo. Y perdí. Con mis tachones pepesas. Los ciento, sí. Y yo me ponía aquí. Y era fútbol, soccer, pero yo me ponía como americano. Y yo traía mis pedos así. Güey, ¿para qué es eso? ¿Saben? Para el sol. Es para el bloqueo del sol. Para que no te brille este pedo, ¿no? Según yo es para que más bien no haya reflejo, güey. Yo creo que para que te veas. Sí, como bloquear el reflejo. Me voy a poner así nada más para ver. Si te ves guapo, o sea, te ves más. Te ves más rudo, ¿no? Te ves rudo, güey, sí. Como con un piercing en el hocico. Sí, sí, sí. Y luego te metió en la barguiza tu mamá. Sí, se enojó. Dijo, te cambias ese pinche pelo a la chingada. Pues al día siguiente ya fui a... Y te me pones a entrenar. O sea, te lo volviste a pintar. Sí, de negro. O sea, ¿no lo preferiste como me voy a rapar a la verga y...? No, me lo volví a pintar de negro. Nada más. Como a los dos días. Un señor así que se pintaba a tus 12 años, güey. Pero mi mamá ni me hablaba, güey, en ese entonces. Porque en esos dos días era como que estaba muy enojada conmigo. Estaba indignada. Por eso. Excepcional. Oye, güey. Ya ves que las señoras también se pintan la ceja, ¿no? Para que combina. Tatuadas. ¿Tú también te pintaste la ceja roja o no? No, no, no. ¿Cuántos años tenías, güey? Como 15, creo. 14. ¿Y con qué lana pagaste ese pedo, güey? Ahí los mismos juntábamos y robábamos... Digo... Autopartes. Y las entregábamos a Pablo Lagarde. Ahí entre todos nos cooperamos. Rines y todo. Ahí sí, entre todos nos cooperábamos. Para el tinte. El espejo con desarmador. Yo dije, definitivamente, esta regla de venir con el pelo pintado, pues no. Pero ¿tú crees que ahorita, güey, ahorita que no vives con ella, este... O sea, si llegas un día... Ahorita ni nunca, güey. Si llegas ahorita a su casa con el pelo pintado, ¿crees que te diría algo? Eh, ya no. Ya nada más de que... Ah, pues... Ya. Ya la cagaste otra vez. Ah, ya. Ah, nuevo look, ¿eh? Como cuando llegué con el tatuaje. Y le dije que era de tatuaje. Es de género. Soy como... ¿Cómo se llama? Te pasaron de verga, hijo. Tú me hubieras dicho y yo no se conozco a alguien que tatúa bien. ¿Por qué parece un sartén con cochambre? Brazo, me dijo. Que no es un tatuaje, man. Ah, es que no se ve. Pero no. Pero ¿qué te dijo cuando llegas con el tatuaje, güey? El tatuaje, nada, pues... Es que desde los 18 no vivo ahí, entonces ya creo que le vale un poco de madre. Vale verga tu vida. Sí, sí, sí. Usted haga lo que quiera, mijo. Métase cocaína por... No, no. Tampoco, tampoco, tampoco. Güey, a mí tampoco me dejan tener tatuajes, güey. Y me caga la chingada. Porque sí quisiera tener tatuajes. Sí, pero aún así quisiera tener más piercings. Y tampoco me dejan. Eso es lo único que siempre me han dicho mis jefes. No, cabrón. Ni se te ocurra. Pero ¿cuáles son los motivos, güey? Pues dicen, no hagan lo que los demás, no hagan lo que los demás. Ah, pues es auténtico. Pues sí, jefe, pero usted en los 70 sí trae ya pantalones acampanados con madre y el pelo bien afro. ¿Y yo no puedo traer esto? ¿Por qué? Sí, que entonces es una pantalita injusticia. No es lo mismo, no es lo mismo. Ah, pues claro que es lo mismo, güey. Es para saber, jefe. En mi caso también al principio era... Yo creo que lo básico y lo típico es esto de los piercing y los tatuajes, güey. Porque también yo recuerdo cuando yo tenía como 13. De atrás en la pinche etapa de rebeldía. Me voy a tatuar. O sea, ya cuando cumple 15, 16, me voy a tatuar. Me voy a tatuar este Mustang, mamá. No, güey. Yo era de los pendejos, güey, que decían... ¿Todavía? Me voy a tatuar el escudo de rayados. Sí, yo tenía 15 años, 16. Sí, me grandota. Bueno, hay gente que sí lo hizo a sus 15 años. Mi respeto, ¿verdad? Cada quien hace las pendejadas que quiere en su cuerpo. Entonces yo decía... No, jefe, yo cuando tenga 17, 18, me maté todo el escudo de rayados. Y mi mamá está así, güey. Te hace un pendejo, güey. Dale, dale. Pero no, siempre era como que... Cuando llegues a llegar a valga redundancia con un tatuaje, tú vas a valer verga. Güey, imagínate que el vato que... Porro de tu madre. Sí, pero ahorita ya no, güey. O sea, yo creo que ahorita si ya llego con un tatuaje a mi casa, ya no hay pedo. Tú ahorita llegas y te dicen... Quítate ese pinche piercing de los hico. No, así hablo. No, son los brackets. Te imaginas al cabrón que se tatuó el escudo de tigres, pero el antiguo. Sí, cambió a los 6 meses. Así ya anunciaron. Ah, bueno, déjame hago el otro. Ya ves que nada más era la T. Y vuelven a anunciar otro escudo. Ya, ya lo dejo así. Había gente... Yo conocía gente, güey. O sea, como de... Estaban adicción a los diversos y locos. Estaban las estrellas, güey. Pero empezaron a ganar un chingo de campeonatos todos los dos equipos. Ya no se acomodaban. Ya no caben, güey. Parecía un infinito en el pecho el señor, ya. Pinche todos... Sí, pues ni que fuera ilustrador para cambiarlo. Sí, para... Mueveme esta para acá porque ya no va a quedar centrada. Va a redimensionarlo. Ya no va a quedar centrada la otra. Ay, cámbiame la tipografía, ¿no? Mejor me espero hasta las 7 para que combine bien las... Ya andan con el láser, güey. Ay, qué... Es que ni te lo quita tanto, ¿no? No, nada más se queda manchado bien un jete, güey. ¿Nada más tienes ese tatuaje, güey? Sí, es el único. Y planeas hacerte otro. ¿Cómo? Sí, planeo hacerme varios. Y una araña en el culo. Ustedes tenían horario de llegada para su casa. O sea, a tal hora... Eso no, güey. Mis jefes me dejaban llegar a las 10 de la mañana del siguiente día. Nunca me decían nada, güey. A los 13, 14. Es que yo desde los 13 ya era DJ, güey. Y ya andaba en antros, güey. Hasta las 7 de la mañana yo llegaba a mi casa. Pero se te ves bien jodido, güey. Tal vez sí. Y eso que tienes 20 años apenas. Por eso a mí ya no me gusta el antro, güey, ni la fiesta, ni nada. Porque ya quedé bien harta, güey. Ya, tío, ya. No, mi hijo, yo. No, mi hijo, yo. Y el sonido que esté abajo. Yo me metí de todo, güey. Hasta... No, las días. Hasta zapatos me metí. No. Tú, Hugo, tenías horario de llegada. Es como Ricky Martin. O sea, tanto que probó, ya se aburrió. Sí, sí, sí. Ahora soy cristiano yo. Sí. ¿Sabes lo que dicen? ¿Cómo se hace Joto si no encuentra el amor? Y vamos a intentarlo, güey. Vamos para allá. Y no estoy negado a ese pedo, yo. Vamos a confirmar la teoría. A mí sí, güey. A mí sí me... Yo era el güey que se metía temprano. O sea, ya cuando empezaba a salir con mis compas a peditas, güey. O sea, 15 años y así. Y a mi mamá si era a las 12. O pasaban por mí, güey, a la casa de mis compas. O el taxi. Te pedimos el taxi de base. Que pase por ti. De confianza. Sí, a las 12 aquí te queremos. Y así, güey. Así fue de... Yo fuera de que... Apenas la peda de llave. Acaba de llegar la morra que me gusta, güey. Y yo... Ya me tengo que ir a la verga. Y me iba a las 12. Tenía que llegar a mi casa. Máximo 12 y media, güey. Espérame, ma. Es que va llegando la batucada. No mames. Va llegando el grupito. Güey, la morra que te gusta. Ya te vas. Sí, o sea... Güey. Y era la... O sea, tú querías impresionar, perro. O sea, porque... A ella la dejaban quedarse hasta las 3 de la mañana. Y tú eras el pendejo. Aparte, se metía clon a Cepam. Uf. Una fiestota, güey. Sí. Te ibas cuando empezaban las rolitas tejanas para bailar pegadito, ¿no? Dicen por ahí. Y ya te tocaba bailar una y ya tenías que pasarle al siguiente, perro. Y yo soy el Pipiripao. A la verga. Y luego llega la que fue de Hugo en el carro y... ¡Hijo! ¡Ya es tarde! Ya. Y la morre está llanado, güey. Rocío Durkhal y yo agazando la morra así en el Porsche de la casa de mi compadre. Me gustas mucho. Me gustas mucho, tú. El pichizo unidazo del Yeti 97 que tenía mi jefe. Muy bien, mamalón. Y yo, tú serás. Ah, Rocío Durkhal y Juan Gabriel. Gran tema, güey. Gran colaboración. Un Grammy ganó, ¿no? ¿O no? Varios, güey. Según yo. Diez. Hasta en la muerte. Al rato no alcanzamos Rocío Durkhal. ¿Y Juan Gabriel también? Ah, y Juan Gabriel también. Y yo, por ejemplo, yo empecé a fumar. Eso no sé si debería contar. ¿Te mamaste? ¿Por qué llegó ese tema, güey? Sí, pero es algo que prohibieron las casas. Sí, güey. La primera vez que me metí una tacha. La primera vez que en el culo de alguien. Una vez mató un perro. Empezamos a confesarnos. ¿Quién no ha cogido un burro en primavera? En verano te lo entiendo. En nochebuena es casual. Es normal, güey. Eso pasa muy seguido. No, lo que yo hacía, güey, es que yo fumaba muy poco, güey, la verdad. Me fumaba un cigarro. ¿Muy foco? Foco no. El foco llegué a los 17, lo empecé a probar aproximadamente. Entonces, lo que yo hacía, güey, era en casa de mi compa. Decirle, eh, préstame pasta, güey. Yo lo que hacía era agarraba la pasta con los dos dedos. Pero pasta de carro. Me daba un paso por la cola. No, agarraba pasta dental, güey. Y ya me lo ponía en los dientes y me lo hiciste. Y ya, hacía como gárgaras y la escupía, güey. Como si lavarme los dientes, pero sin cepillo. ¿Para no leer? Para que no, mi mamá no me oliera. Claramente estoy bien pendejo porque la ropa apestaba, güey. Porque tu jefa te decía, oye, huele esa pasta de carro con cigarro. Sí, le decía la picha combinación culera, güey. Hugo, fumas y tú, no, ¿por qué? Es que traes un cigarro, prende. Aquí así. Pero me eché patadientes, jefa. ¿Cómo se dio cuenta? Es que traes un cigarro. No, mames, jefa, me cae que es bien inteligente. Se mamó usted. Y eso era lo que yo hacía, pero yo estoy seguro que se dieron cuenta como quiera, güey. Pero... No te decían nada. Sí, ahorita, una vez mi papá me regañó como a los 16, güey. Porque se dio cuenta que dejé una colilla en el porche de mi casa. Ay, una colilla. Hombre, dejé una colilla. Pero así. Andaba bien peda la... Ahí la tiré. Y sí me regañó y lo dejé de hacer. ¿Qué onda con esa colilla? ¿La vas a usar o no? No me la llevo, eh. Presta, perro. Y ya lo dejé un tiempo, güey. O sea, por culo. Y luego ya regresé. Pero, por ejemplo, ahorita, güey, de nosotros cuatro, tú creo que eres el que más fuma, ¿no? De nosotros. Usted no se mete en mi vida, porque... O sea, lo que... ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuánto le he pedido dinero para comprar un cigarro? ¿A quién le he pedido? ¿A quién le he pedido? O sea, lo que te iba a preguntar es que si ahorita, por ejemplo, fumas delante de tu mamá o de tu papá. De mi papá sí, de mi mamá no puedo. O sea, no es que no pueda, sino por respeto no lo hago. La verdad, güey, me gusta que me vea fumar, güey, ni frente de mi familia. ¿Pistear, sí? Me ha visto vomitando. Fumando. Pero fumando, no. A eso sea la estética profesional que tengo yo que no quiero que me vea. ¿Qué hay de cenar, jefa? ¿Qué hay de cenar, jefa? ¿Qué? Nah, sí, cada vez antes. Tú sí fumas y pisteas, ¿verdad? Frente de tu jefa. Nah. Nah, sí. Pues sí, güey. O sea, no fumo mucho. De verdad, no fumo, güey. Nada más cuando estoy en las pedas de repente. Y cuando me ves a mí con caja de cigarros, me bateas. Sí, porque tengo esa pinche maña de que aprendí a fumar, pero no aprendí a comprar. ¿Quién sabe por qué? No se me da eso. No se me da. Es que a mí no me venden en el Oxxo, güey. Sí, no, no me venden. Se me perdió la idea hace seis años. ¿No lo has sacado? No me venden. O sea, te pregunto eso porque, por ejemplo, mi papá, güey, si es una persona que fumo mucho, pero nunca fumó delante de mi abuela, güey. Mi papá nunca fumó delante de mí. Se fue. Eso fue lo que hizo bien. O sea, te dio el ejemplo, güey. Hay que agradecerle a tu señor padre. Es que no lo vi fumar. Ni tomar, ni nada. Ni meterse perigo. El otro señor. El otro ejemplo no me dio. Fue un señor respetable hasta eso. Bueno, porque ejemplo no te dio, pero malos nunca. Malos nunca. Hay que ver el lado positivo de las cosas. Mi jefe nunca lo vi fumar, verdad, Dios. Pero sí no se lo va a reclamar. Digo que mi papá sí era el que estaba... A su señorón. Al viejón. Al viejón. A mi querido viejo. El condenado. Mi perdido viejo. Podían estar todos adentro, güey. Mi querido viejo. Sí. Mi perdido viejo. Mi güey. Mi perdido viejo. Ahora ya caminas lejos. Como buscando cigarros. Pero sí, o sea, el caso era eso, güey. Le preguntaba porque me pasé muy así de que... En su momento, cuando vivía mi abuela... 30 cigarros a la vez. No veía. Y tenían reglas ustedes de que... A ver a quién llevabas a tu casa. O sea, si había raza que no era deseada en tu casa. Si quieres ahorita que acabe, güey, lo chocamos. Eh, ¿te acuerdas cuando te di un beso en el culo? A ver. ¿Qué ando, güey? Es la Paulita. Esa es la Paula. Dile que sí te acuerdas. Yo estaba. Dile que ya somos dos. Sí, sí me acuerdo, pero estoy grabando. El total. Ah, está bien, verga ese audio. No, esas relaciones de hoy en día. Chau, güey. Disculpe, qué beso. Bueno, sigamos. Una lamedita de culo y se te reinicia la vida, güey. Dice... No, mames, te da ganas de vivir, güey. No te pedo. Te da motivos para seguir. Claro, güey. Esosándote en esta miserable vida. Le encuentras el sentido a la vida, güey. Y al culo. O sea, tú estás así, güey. Todo, güey. Y nomás sientes la lengua y... Ah. Sí, respira. Una luz, güey. O sea, así. Y te haces cristiano. Sí, te haces cristiano. Y el aire. Y te dedicas a predicar la palabra de mamar culo. Quiero mamar culo. O sea, que sea como una religión, güey. Yo creo que tú podrías ser el... Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo mando, va. Hay una... Hay una... Si puedo. Hay una... Claro que puedo. Es mi vocación. La religión... No vergas, no. Existe una religión... La religión maradoniana, güey. O sea, Maradona es el dios y festeja la Navidad. Es el cumpleaños en Maradona o así. Puede ser algo así. Una nueva religión. ¿Cómo le pondrías? Mamadores de culo. Ese algo. ¿Para que se nos quede? Para no batallar, ¿verdad? ¿Qué les parece? Para que no se nos olvide, güey. Mamadores de culo de SASB. Llegarías a tocar las puertas de la casa... Claro que sí. Con un culo abierto así. ¿Cómo ve usted? ¿Se la antoja? En vez de la Biblia, el culo. Nosotros somos un culo abierto, no un libro abierto. Usted me abre la puerta, yo le abro el culo. Y le doy un pasadón. Ahora, tiene que estar limpio. Porque hay de culos a culos. Pues medianamente, si no pierde el sabor y pierde el chiste, güey. Pero, por ejemplo, los que buscan a Dios, güey, la mente tiene cochina y entonces buscan limpiarla. La limpiada de culo puede entrar ahí también, güey. O sea, uno como la religión... Ah, en el culo entran muchas cosas. No nada más eso. No, el culo es para cagar. A ver, Iván, el culo es para cagar. Pero ocasionalmente se puede lamer. No es para meterse cosas. O sea, la lengua nunca va a entrar, Alano. Tiene que ser por encima, güey. No, pues igual y sí, ¿no? Pero nada más tranqui. Qué asco, Iván. Llegó el pavo. Ese es un buen ejercicio. Bueno, continuamos con tu pasades de verga. Mi pasades de verga. No, tú preguntaste que si te dejaban entrar a las caras. Ah, sí. Que tu papá era un tren. No, no, no. Mi papá era carro porque se metía la llave siempre. Este, ah, sí que eran, tenían amigos no gratos en su casa. O sea, que les caían muy bien, pero que te dijeran a tu jefa, eh, a este güey no me lo traigo porque nada más. Es mala influencia ese güey. Me da mala espinilla. Dicen que es común. Y que se suba el pantalón cuando venga porque siempre lo trae en las rodillas. Güey, ¿se han puesto a pensar si alguna vez nosotros fuimos ese mal amigo que... Tal vez sí. Bueno, a lo mejor contigo. Tal vez sí. No, mi jefe sí me decía cuando el cabritero... Pues hasta la fecha, después de cuatro años que sigue viniendo Eric aquí, me mata y no lo acepta. Pero, pero me soporta. O sea, no es como que... No, ya prefiere no estar. Ya se va. El Hugo y yo llegamos y tía, ah, ¿cómo están? Llega Eric, tía, chingas a tu madre, perro. Sí, Eric dice tía y mi mamá. No, los señores, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Oigan, ¿ustedes alguna vez han corrido a alguien de su casa? Yo sí. Algo así. Yo sí. ¿Por qué? No puse a pensar. No, pero no. Eso sí. Te quedo tortío. Ha sido un día pesado. Ay, güey, que con... ¿Has corrido por qué? Sí, por mala copa, güey. Porque estaba ahí cagando el palo y ya no estaba diciendo divertido. ¿Cómo fue? Hermano, está para acá. ¡Te vas! Un favor. Te me vas a chingar a tu madre en este preciso momento. ¡Come si te vas! ¡Fuera! 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 Y el güey se fue. ¡Fuera! 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 ¿Tú, Hugo Reyes? No, güey. Creo que nunca, güey. Es que también yo no hago tantas reuniones en mi casa más que en mis cumpleaños y siempre es gente de confianza. O sea, gente que yo sé que no la va a cagar, güey. Y si la caga, tengo todo el derecho de meterle un vergazo. Yo me acuerdo que alguien andaba en mala copa en una fiesta tuya. ¿Hugo? O Erika. ¿No andaba en mala copa? No, 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 no. ¿Quién era, güey? Era yo. Era yo. Era tú. Era yo, pues ni modo que me vaya a mi propia casa. No, decía que estaban con las canciones, güey, que a las 6 de la mañana canta y canta y gritando y tú. Ya. Y fueron por tu papá, güey, para que siguieran cantando. ¿Tú te acuerdas? Y cantó. Un pinche mala copa. Tú no. Eso no es mala copa. Eso es querer seguir en la fiesta. Yo una vez, una vez corría unos compas, güey. Pasarla a gusto. Güey, una vez corría unos compas de mi casa, güey. Y no me arrepiento a la verga, güey. Si me estás viendo. No me arrepiento. De este amor. Me pasé un poquito de verga, güey. Hace cuenta que estábamos en mi casa. Fue una reunión de amigos de música, güey. Estábamos allí cotorreando, güey. Era como las 3, 4 de la mañana. Y de repente uno sacó unas galletas, güey. Ah, y se le cayó una, güey. Y el vato le digo. Mames, güey. Y el vato la pisa. Y yo. A ver, güey. Recoge ese pedo, güey. No mames. Y luego otro que iba con él, que también da cámara. Patea la puta galleta, güey. La patea. Y ahí me paré. Le dije. Lléguenle a la verga de mi casa, güey. Fuera. Fuera. Y el vato. Fuera. No, pero. Fuera. Ya, ese ya lo hicimos hace 3 minutos. Pero no lo ejecutamos bien. Era una oportunidad, güey. Pero la volviste a cagar. Bueno, ya habrá otra oportunidad después. Te me quitas ese piercing de la boca. Y les digo. Sáquense a la verga. Era las 3, 4 de la mañana. Yo vivía en Guadalupe. Y una vivía en San Bernabé. Y otra vivía. Creo que como caerita o algo así, güey. Oh, güey. Sí, sí, sí. Vivíamos súper lejos, güey. Y a las 3 de la mañana le digo. Sáquense a la verga. Ya, güey. Váyanse a la verga de la casa, güey. Total. Fuera. No tenía. Que entre, perro. Teníamos como 15 años cada quien, güey. Nadie traían ni para irse ni nada. Y así a la verga les cerré la puta puerta. ¿Qué es a la verga? Pues qué van a dar haciendo sus mamás. Hay que respetar, güey. Y se quedaron afuera. No, pues quién sabe cómo le hicieron, güey. Años después. Años después les volví a hablar. Ya fue como que de repente como que. ¡Ya anda! Y era el buen Arturo Elías. Ayú. Ayú. Sí sobreviviste, güey. No, y ya después. Ahorita ya no la acuerdamos. Sí le hablo a los dos. Ya súper relax, güey. Pero en ese entonces. Ellos concuerdan que se pasaron de verga, güey. Que es esa mamá de no respetar las casas, güey. Ya me acordé que a mí me tocó una vez una PEN donde corrí un chingo de banda. Pero porque yo llegué a la casa. Era after. Y luego estaba una chava con la que apenas iba a salir. Entonces me dice, ¡eh! Con madre, la neta es que estoy un poco, pues no sé. Consternada. Fuera de contexto. No, dice, es que no conozco a nadie. Y me dice, ¿tú a quién conoces? Estábamos en mi casa. Y luego volteó a ver a todos, güey, sus caras. Y me di cuenta que no conocía a nadie, güey. Y estaban en mi casa en una fiesta. ¡Ah, chingados, güey! Sí, güey. Y le dije, al chile, creo que no conozco a nadie más que a ti. Y había como siete personas, güey. ¿Nos besamos? Y luego ya pasó como media hora. Y les dije, ¡eh, chavos! ¿Qué creen? Para empezar, me llamo Erick, güey. Mucho vulcas. Aquí vivo yo. Y empezaste tu rutina de stand-up. Ahí les va mi rutina. Ahí tienen a dos perros que cogen. Había una puta sin mano. No, y luego les dije, ya se me hace que me voy a dormir. Este, una disculpa. Ya pueden, pueden salir. Se le quedan viendo, güey, así. Se le quedan viendo y termina de hablar. Y siguen contorreando, güey. Y sí, fue una vez que corría a varia gente porque no sabían. Estaban en la peda y no sabían quiénes eran. Bueno, te pasaste más de verga. Fue mucha gente y la gente quería fiesta, güey. Pero yo no sabía quiénes estaban. Sí, güey. Fue un mamón de tu parte. Sin prudencia, güey. O sea, ¿de dónde siguieron pisteando? ¿Ya habían comprado Cheve Cland? Sí, ya, ya habían comprado Cheve. ¿Y dónde le siguieron? No, pues no sé. No les pregunté. Pues es que ahí está el detalle, pero... Se quedó la chava nada más. Ahí está el detalle, chato. Hay que ser un poco más empáticos con la sociedad, Eric. Empático es que te gusta que te piquen la cola. No, que te empaten en el último minuto. Ah. Eso es empático. Güey, la pregunta que había hecho Eric... Era que si había alguien de su círculo de amigos que no era... Pues a lo mejor... Pues iba a su casa, pero... Agraviado. No, no era... No era bien recibido por nuestros padres. Yo tenía un amigo, güey. Tengo todavía. No voy a decir el nombre porque el chile ve el podcast y... Arroba Dani me dijo. Después de tanto tiempo... Este... Me doy cuenta que los papás de Iván no le quedaban... No, era de Tabasco, güey. Ah. Este... Pensé que uno de sexo. Pero si éramos como unos... Seiste cabrones de... Seiste. Seiste cabrones. Dije seiste. Seiste cabrones. Bueno, de seis o siete cabrones. Así en Tabasco se dice. Si el seis se dice seiste. De seis o siete cabrones, güey. Cabrones. Este... Seiso. Nos juntábamos cuando teníamos como catorce, güey. Trece años. Este... Y había uno de ellos que... Que mi mamá sí decía que... Va a venir este güey. Sí. Ah. Para no preparar arroz ni carne. Pero... Sí. Para no darles de comer. Sí. Por un taquito de frijoles. Pero nunca... Nunca supe por qué, güey. O sea... Pero él era... Drogadicto. No, no, no. Ninguno. Nosotros nos drogábamos, güey. Le olía la cola. Simplemente mi mamá como que sentía una mala vibra de su parte. Pero no era mamón. No era... O sea, el vato era como... Su mamá era esotérica. El vato navállegaba con tres troconas atrás de él, güey. Gucci. Con carnas de oro. Con pistola. Pero no sé por qué mi mamá no le caía bien. No es que no es muy buena amistad. Él los protegía. Ed Hardy. En ese entonces era Ed Hardy, güey. Y su gorra. Sí. Con un chingo de... Y tenía un... Swarovski. De Jesús Malverde. Sí. Y zapato con escapulario. Un escapulario. Un dragoncito dibujado en el zapato. Y así el trabajo. Escuchaba a Noel. ¿Y qué? Papá Noel. Que Papá Noel ya me lo viene. Y dije, pero a ti te valía verga. Y como que... Sí, sí, sí. Era como que, pues... Ven, te damos para la casa. Me vale verga. No, no, no. Sí, sí. Realmente sí hubo un momento en el que decía como que... Eh, bueno, no lo quiero llevar a mi casa. Porque sé que... O sea, a mi mamá le cae mal, güey. Pero a tu mamá literal es así. ¿Así? Conmigo. Pero sí le hacía. O sea, ya él. O sea, si era de que... O sea, si era de que... Va a venir este güey. Pero, por ejemplo, ya llegaba él y qué pasaba con tu mamá. No, no, no. Mi mamá lo trataba. ¡Oh! La mamá de mamá. Ya llegó el tipo de... Ya llegó el aburrimiento. Ya llegó la mierda. Sí, bueno, sí. Se cerraba la puerta. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Saúl? Güey, es que... Ya te pones a preguntar, güey. Y te pones a pensar y dices... Verga, a lo mejor yo también fui el niño que le caía mal a la señora porque... La mamá de Iván... Pregunté eso hace rato, ¿ah? Sí, güey. Bueno, a la verga. No digo nada. Yo me voy a caer en los cientos. Ándale, así como usted ahorita no estuvo cagando el palo, pinche vato. Pendejo. No se enojen, banda. Amor y paz. Tú cállate los hico. Con Hugo hasta la verga. Nos despedimos de este podcast tan bonito, tan delicioso, ¿no? Estuvo delicioso. Estuvo delicioso. Delicioso orgásmico. Delicioso. Orgasmónico. Es lo que me dio que ella di a esta vez posada. No es cierto, es un chiste. ¿Ya es diciembre, va? Es probable. Sí, ya, ya. Este podcast ya es diciembre. ¿Por qué? No, nada más porque me gusta mucho diciembre y sus posadas. Sí. Hablando de posadas. No, mi hijo. Hablando de posadas. Otra vez. Pero ahora agarras y van. Carlos Posadas. Nos despedimos del podcast. Tu podcast navideño. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Santa Claus is coming to town. Santa Claus está suscrito a Gamborimbos del podcast en Facebook. Sí, si tú no te suscribes, Santa Claus no te va a tener ni verga. De hecho, puedes hacer tu carta. Haz tu carta y ponla en los Gamborimbos. No te va a pelar Santa Claus, pero no la vamos a pasar culo. Pero tal vez te traiga algo Iván Clos. Iván. Buena, buena. Tal vez sí. Puede, puede, puede. De merco, tal vez. Algo de merco, así una bolsa con un logote de merco. De jamón. De jamón serrano. Todas las mermas. Las rebanadoras. ¿Qué merma va a querer? Aquí la traigo. Un trenecito, un carrito. Chú, chú, chú. Un grandiercito. Nos vemos. El podcast. Bueno, sígueme a mí en Instagram. Que mejor que balderes con tres Cs al final. Erick Orduna con dos A al final. Iván. Iván con doble A. Iván Sauceda. Hugo Reyes con doble E. La primera E de Reyes. Y sigan a Voltage Reinventa en Instagram porque subimos puras mamadas. Todos los días. Todos los días. Que se me antoja nada más. O sea, no todos los días. Nada más se antojan a Iván. Únanse al grupo de los gamborimbos del podcast. Porque pues sí. Por favor. Ya tenemos como el... Porque ya vamos a llegar a mil. Y si estás viendo en este momento el episodio, graba una historia y etiquétanos a todos para compartirla y que te dé buena suerte. Siete años de buena suerte. Te da buena suerte. Y te traiga algo, Santa Claus. Y te vas a coger de aquí a un año. Y eres bienvenido a la nueva religión de mamadores de culo SADCB. Pero tienes que etiquetarnos en Instagram. Esa es la inscripción. Y ahora regamos un bérdago. Ahí la vemos. El podcast, tu podcast cómico, mágico, musical. Bye. Bye.